Vergas, no voy a quitar mi vergas si voy a hablar así, compa. Ahora vas a empezar. ¿Qué te dijo? Sí, mira qué dijo. Del hoyo. Esto es abuso por parte de la controlada. Me cortaron el agua en tiempos pasados. Y me metieron excrementos en la tubería. Ve ahorita mi llave. Todavía le salen fragmentos de cosas de los que se hacen. Eso es un atentado contra mi familia. Que no hay ley. No hay ley. Me rompieron la banqueta y me arrancaron el tubo de la casa. Me arrancaron un año y medio sin agua. Al año y medio, en ese tiempo, se fue mi primera propuesta. Después se regresaron mis hijos y yo me vi en la necesidad de conectarme. Pero un año y medio me tenía sin agua. Y no puedo arreglar. Voy y arreglo y me dicen. Danos 30 y tantos mil. Danos 40 mil. Danos 50 mil. ¿Cuánto lo que ha de usted? Legalmente yo estoy pagando la frota mínima. Sí, usted ve. Yo no estoy abusando del agua. Fotografía mi jardín. Yo tenía ahí árboles. Tenía una palmera ahí. La dejé secar. Todo esto lo dejé secar. Ve a mi patio. No abuso del agua porque sé que tengo un conflicto. Mire, vino una trabajadora de servicio social. Ve a mi techo. ¿Cuánto lo están...